de noticias Caracol ahora. Hace unas horas se cerró en el país la ventana para la inscripción de las listas que contienen los aspirantes a la Senado y la Cámara de Representantes en Colombia. Varios son los nombres nuevos, llamativos y otros pocos son los reiterados, eso que desde hace varias legislaturas han estado presentes en la contienda electoral. Llamó la atención las listas del renacido partido Nuevo Liberalismo, ahora bajo el mandato de los hermanos Galán, quien tendrá en su cabeza el Senado a la periodista y presentadora caucana Mabel Lara, acompañada del exdefensor del pueblo Carlos Negret, y unos renglones más abajo, aparece Carlos Fernando Galán, hasta hace poco concejal de Bogotá. ¿Qué otros nombres aparecen? Veamos el siguiente informe. El Nuevo Liberalismo ya tiene las listas al Congreso, la de Senado la lidera la periodista Mabel Lara. A esa corporación también aspira el exconsejal Carlos Fernando Galán y en la Cámara de Representantes la lista la lidera Julia Miranda, exdirectora de Patria Nacionales. Gente que no creía en la política ha decidido hacer parte de estas listas. Un partido que va a ser además un ejercicio paritario garantizando que las mujeres tengan de verdad la misma representación en la política y el liderazgo que se merecen. Por el Partido Liberal, la lista del Senado la encabeza Lidio García y la Cámara de Representantes Clara Lucía Sandoval. Trabajaremos por convertirnos nuevamente en la fuerza política más importante del Congreso de la República. Los conservadores también presentaron listas. En el primer renglón al Senado está Efraín Cepeda, hoy el más antiguo de los senadores, y en la Cámara, repite Juan Carlos Wills. Seguiremos trabajando incansablemente, llegando a todas las localidades y escuchando a la gente en todo lo que se necesita. La aspiración de Wills es en coalición con el partido de la U, cuya lista al Senado la lidera la atleta Katerini Bargüen. La Alianza Verde y la Coalición de la Esperanza acordaron hoy sacar lista única abierta al Senado, encabezada por Humberto de la Calle Lombana. En la Cámara, los verdes irán en coaliciones con otros partidos. Encabezado por el arquitecto de La Paz, el doctor Humberto de la Calle Lombana. Será una lista de lujo. Cambio Radical también definió listas. El exministro David Luna vuelve al Senado. La lista a la Cámara la encabeza la exconcejal Carolina Arbeláez. Por los lados del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar encabeza la lista al Senado. Y el Partido de los Comunes lanza a Carlos Antonio Lozada como cabeza de lista. Colombia Justa y Libres se unió con el partido Mira. La cabeza al Senado es Ana Paola Agudelo, actual senadora. Precisamente para hablar de este tema nos acompaña a esta hora en sala de prensa el doctor y el docente, abogado universitario y analista Juan Pablo Estrada. Bienvenido a sala de prensa, doctor. Buenas noches para ustedes, para toda la teleaudiencia. Juan Pablo, ¿qué le dice a modo general las conformaciones de estas listas? Ya veíamos algunos nombres que llaman la atención ya desde ya los electores. Sin sorpresas. Me parece que los partidos tradicionales aferrados a grandes electores, a la maquinaria que nos tienen acostumbrados. Interesantes los nombres de partidos de recuperación de personería. Lo de liberalismo tiene un par de nombres muy, muy interesantes. Yo creo que Carlos Negret fue un excelente funcionario como defensor del pueblo. Tiene todos los méritos para ser un gran senador. Yo, la verdad, teniendo la mejor opinión de Mabel Lara, soy poco amigo de esos experimentos de la presentadora y el actor y el deportista. Le digo que Katherine y Barwin, pero son nombres que jalan. Mabel igual tiene méritos. Es una mujer afro. Ahí está Carlos Fernando Galán en la mitad de la lista. Esta creo que es tal vez la lista más atractiva por ahora y desde luego la que encabeza Humberto de la calle. Los demás se la jugaron con lo suyo. Petro con Gustavo Bolívar. El ex ministro David Luna, pues en esta nueva aventura en cambio radical. Él tiene, pienso que más que él, él tiene su equipo de trabajo. Un equipo que ha trabajado por Bogotá y que tiene una clientela importante. Y me parece que no hay sobresaltos. Efraín se pega encabezando en los conservadores. Va a ser de nuevo un congreso que yo le apuesto muy poco a la renovación, lamentablemente. Doctor Estaba, empecemos a hablar un poco de sector por sector. Hablemos de la centro-derecha, hablábamos ya del nuevo liberalismo y de esta coalición que también presentó una lista aparte. ¿Usted cree que de pronto esta división, si lo podemos decir, de que presentaron los hermanos ganaban una lista totalmente distinta a la de la coalición? ¿Puede generar algún tipo de fricción o puede de pronto impedirle que coja fuerza la coalición Centro Esperanza? No, yo creo que esto estaba acordado. A mí me parece un error. Lo he dicho públicamente en los escenarios en que he podido. Pienso que esa coalición de Centro Esperanza tenía que dar la primera muestra de unidad. Los galanes estaban confiados en un capital político. El trabajo de Carlos Fernando en Bogotá, la buena imagen de Juan Manuel Galán y desde luego la memoria de Luis Carlos Galán, la ANL, que seguramente con los nombres atractivos al hará, pero hubiera sido preferible esos mismos nombres conformando una robusta lista de centro. Me parece que es un mensaje equívoco cuando se está buscando la unidad, pero creo que fue parte de lo acordado. Esperemos que saquen esos senadores que tienen en sus cuentas y que la votación la acompañe. De todas maneras, mientras pertenezcan a la coalición a la hora de hacer fuerza parlamentaria, no importa por dónde lleguen. Pero yo en lo personal hubiera considerado un mucho mejor propósito el de mandar el mensaje de una lista unificada, encabezada por Humberto de la Calle. Es que incluso ya se empezaron a presentar las primeras reacciones. Se conoció una carta de la hoy senadora del partido de la Alianza Verde, Angélica Lozano, que renunció, pero esta renuncia no fue aceptada. ¿Usted cree que hay malestar precisamente por esa falta de unidad en estas listas del Congreso que ya se presentaron? No, yo pienso que se ha hecho un esfuerzo importante. El exministro Juan Fernando Cristo se ha puesto esa camiseta de buscar ser un componedor. No es fácil tener una coalición tan variopinta, pero no necesariamente hay que interpretarlo como un tema de fricciones. Desde luego, repito, ideal un escenario de una lista única, pero no creo que eso pueda ser motivo de discordia mientras se hayan aceptado las reglas claras de una consulta y mientras exista el propósito común de respaldar al candidato que se ha ungido en esa consulta. Me parece mucho más fuerte lo que ha ocurrido en las listas de la Colombia humana. Es realmente sorprendente cómo se han saltado la fila, cómo se han premiado personas que han aterrizado como paracaidistas, amiguismo. Veo uno en los tuiteros más petristas una inconformidad manifiesta con la manera en que se conformaron las listas a Senado y Cámara. Yo pienso que Gustavo Bolívar encarna muy bien lo que es el petrismo, pero también hay un cálculo difícil ahí. Se la juegan con su gente, con los ultra petristas, porque para nadie es un secreto. Gustavo Bolívar ha tenido unas polémicas ácidas que no lo veo captando nuevos votos a Gustavo Bolívar. Lo veo manteniendo una votación importante de lo que yo llamo el petrismo más radical, pero no lo veo como un nombre atractivo para pescar nuevos votos. Profesor Juan Pablo, ya que usted toca el pacto histórico de esta coalición que se formó entre varios partidos, ya me llega aquí la lista actualizada que se presentó el día de hoy ante la registraduría. Usted decía Gustavo Bolívar, seguido de María José Pizarro, Alexander López, Aya Bella, Roy Barreras, aparece Marta Peralta, una representante indígena, nuevamente, repetiría, Iván Cepeda, y aparece nuevamente el nombre de Piedad Córdoba. ¿Usted cómo ve esta lista que usted muy bien lo está manifestando? Pues hay bastante ideal político, porque son varios los partidos que componen esta coalición o esta alianza política. No, hay unos electores importantes, nadie puede negar que el senador Cepeda tiene lo suyo. Roy Barreras, pues yo me parece un tipo muy, muy inteligente, pero ya el camaleónico se queda corto como un adjetivo calificativo. Ahora va en la Colombia humana, después de esa caricaturesca precandidatura presidencial, va en esa lista, ahí hay votos, sin duda que hay votos. También puede haber resistencias fuertes, está el tema de Piedad Córdoba, que tiene su clientela, pero también sus detractores, pero pues en la medida que cada uno va a pescar sus votos, es una lista interesante. Yo pienso que la Colombia humana, si los guaridmos de las encuestas que hemos visto se mantienen, va a ser un gran elector en las elecciones parlamentarios. Profesor, también aparece en esta lista del pacto histórico en la Colombia humana la hermana María José Pizarro a la Cámara de Representantes. ¿Se fue un motivo de discusión, de polémica? Sí, pero es que Petro, Gustavo Petro, se parece tanto a lo que critica. Ellos, el palo que le dieron a los hijos de Álvaro Uribe por sus roles de delfines y al delfinazo y a Miguel Uribe y a todos, y Nicolás Petro es un mandamás en esa campaña, y su único mérito es ser hijo de Gustavo Petro. Llegó a la Asamblea del Atlántico simplemente por el respaldo de su papá, y ahora vemos cómo ya ahora todos los pizarros resultaron con vocación política, y esos temas no están bien recibidos. Lo de Ahmed Skaf en el Atlántico es una bofetada con otros activistas y líderes mucho más cercanos a la Colombia humana. Ahmed Skaf ha pescado y escapado por todos lados. Yo no le veo ningún mérito para ser un importante legislador, y eso muestra incoherencia, y repito, yo tal vez hoy haciendo seguimiento a las redes donde he visto mayor inconformidad es en seguidores incondicionales de Gustavo Petro, que sienten un poquito que se ha desfigurado esa colonia humana en su afán por sumar votos y por querer llegar al poder. Ahora hablemos de uno de los partidos con mayor presencia en el Congreso de la República en esta legislatura, y que bueno, hay temor de que de pronto no tenga la misma presencia en las elecciones del año 2022 y el Partido Centro Democrático. La lista ya las presentaron, finalmente se cumplió que la lista del Senado de la República la va a encabezar Miguel Uribe. ¿Usted cómo ve esta lista que presentaron? Nuevamente pues entran los ex precandidatos a la presidencia, María Fernanda Cabal, Alirio Barrera, Rafael Nieto. A ver, yo creo que esa es la lista con más dificultades. Todos sabemos que el gran elector fue Álvaro Uribe Vélez siempre. Con el nombre de Uribe llegaron al Senado personajes que jamás hubieran llegado ni al Consejo de Administración de su copropiedad, y eso es indiscutible. Hoy no está el presidente Uribe, hoy hay un trabajo que van a tener que hacerlo las maquinarias regionales. Yo tengo una muy buena opinión personal de Miguel Uribe, aunque hoy en día me separa un abismo ideológico de sus posturas. Me parece que es un joven que decidió agentarse, pero es un gran trabajador. Eso no está en discusión. Yo pienso que tiene un trabajo en Bogotá, pero eso sí genera resquemor. O sea, Miguel Uribe, para los uribistas pura sangre, es una benedición en esa lista. Yo no veo qué votos pueda tener Rafael Nieto, que tuvo unos guarismos mínimos en la encuesta de las precandidaturas. Es una lista con problemas. Yo veo una lista con dificultades. No veo a un gran elector. No los veo tampoco tomándose la foto con el presidente Uribe, que pasó de ser una foto que atraía a una foto que expanda. Yo dificulto que mantenga sus guarismos, pero también hay que decir que son gobierno, que tienen burocracia, que tienen maquinaria, y eso en las parlamentarias juega, y juega de manera muy importante. Profesor, ahora hablemos del partido de la U, y acá quiero tocar un tema que es bastante llamativo, y por qué un partido tan grande y tan importante, con gran representación a nivel nacional, escoge a una insignia del deporte nacional, que es Catherine Ibargüen. El partido la U confirmó, y hoy ya fue, y se presentó como la cabeza de la lista del Senado por esta colectividad. Y lo escoltan, le di hoy los nombres, Norma Hurtado, John Jairo Cárdenas, Andrés García Zucardi y Alfredo De Luque, que llevan bastantes años o periodos en el Congreso. ¿Cómo podemos entender esto? No, pues es un afán de querer lavarle el nombre a una lista. Esa es la realidad. Es un partido personalista, inició con Uribe, luego lo tuvo Santos, fue el escampadero de todos los oportunistas liberales y de cambio y de conservadores los que quisieron pegarse al mundo de Uribe, y pues poner a una deportista emblemática, atrae votos sin duda, le lava la cara a la lista, pero pues yo también se lo digo, mi respeto absoluto por Catherine Ibargüen, merece el aplauso de pie de todos los colombianos, pero no sé qué tanto puede hacer un trabajo legislativo. Esa experiencia ya está, ya se ha depurado en Colombia, ya tuvimos a Maresa de Urrut y allá hemos visto lo que pasa con esos temas, atraen votos, le jalan votos a la lista, probablemente salga siendo cabeza, pero pues es difícil pensar que va a ser nueva política al lado de don García Zucardi, eso no le suena a nadie como posible. Ahora hablemos de los partidos tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Por su parte, el Partido Conservador se va en la cabeza con Efraín Cepeda en el Senado, en la Cámara con Juan Carlos Huid. Efraín Cepeda es uno de los senadores más antiguos en participar en las contiendas electorales. ¿Usted cómo ve esta colectividad que nuevamente pareciera que repite la fórmula? Una maquinaria absolutamente aceitada. En algún momento decían que quien dirigía siempre las huestes conservadoras debía ser el apelativo de la ballena azul porque nunca tienen fondo, siempre tienen burocracia. Van a completar desde Andrés Pastrana no son gobierno. O sea, ya es una anécdota, pero no son gobierno, pero siempre están en el poder, siempre adhieren y esa es su apuesta. Hoy en día han tenido una maquinaria aceitada y burocrática. Yo pienso que no va a haber sorpresas y es probable que mantenga sus guarismos y tenga cupos en el Congreso que a nadie debe sorprender. Son políticos tradicionales con maquinarias que funcionan plenamente sincronizadas y que están dispuestos, como muchas otras de las que hemos mencionado, a invertir cifras millonarias, por no decir que escandalosas, en estas campañas al Congreso. Ahora hablemos del Partido Liberal. Lo encabeza Lidio García, expresidente del Senado de la República, Laura Fortich, Fabio Amín, Miguel Ángel Pinto, Iván Darío Agudelo, Mario Castaño, Mauricio Gómez Amín, y pasa de la Cámara de Representantes al Senado, Alejandro Carlos Chacón. No, el presidente Gaviria nunca hay que subestimarlo. Yo lamento mucho que se vea poca renovación, pero lo vimos ahorita en las recientes vocaciones y en las encuestas recientes. La gente se identifica con el ideario liberal, que no con el Partido Liberal, que cada vez está más lejos, pero no se puede subestimar el trabajo que han hecho César y Simón Gaviria, pero políticos absolutamente tradicionales, bastante lejanos a lo que es el liberalismo que uno interpreta y siente desde el punto de vista filosófico, el respeto de las libertades y de las garantías. Y pienso que tienen unas maquinarias aceitadas a nivel departamental y local que van a terminar eligiendo a sus parlamentarios. ...radical, la va a encabezar el exministro David Luna, Arturo Char nuevamente se lanza al Senado de la República, aparecen nombres como Antonio Luis Abaraín, César Lourduy también pasa de la Cámara de Representantes al Senado y también Daira de Jesús Galvis. Algo como muy afín a esa parte de esa zona de Colombia, ¿no?, al Atlántico. Sí, se nota que los Char tienen el control, salvo Germán Vargas, que seguramente estuvo detrás de poner a David Luna, repito, David es un trabajador incansable, lo conozco, está ahora con una camiseta de cambio radical, no sé qué tanto le cueste eso de haber dado tanta vuelta por los partidos, del Verde Peñalosa, del Partido Liberal, llamamos el cambio radical, pero insisto, él tiene un equipo de trabajo, lo ha hecho muy bien y ha sido un hombre juicioso en su tarea de edil, concejal, representante y ministro. Yo le auguro éxitos a David Luna en su campaña y va a ser un buen senador si llega independientemente de con qué ropa se lo hace. Y finalmente, y este es un tema muy importante, y es el partido Los Comunes, anteriormente era el partido de las FARC, sacaron a Bencos Biojo, también salió Victoria Sandino, sigue ahí en la lista Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, Sandra Ramírez, entre otros. ¿Esto qué puede determinar este tipo de salidas y entradas, como también aparece el nombre de Imelda Daza? Yo pienso que Comunes empezará a sentir esta vez el problema de tener que ir por los votos. Yo pienso que van a ser uno de los grandes perdedores en esta contienda, todo el mundo lo sabe, las antiguas FARC no despiertan ninguna simpatía en la opinión, ni siquiera quienes han honrado y cumplido el acuerdo. Veo una enorme dificultad para que obtengan una votación importante. Profe, finalmente, usted ya con este análisis, con estos nombres, como se están empezando a conformar esas fichas políticas en estas colectividades, ¿cuál cree que va a ser ese partido que va a encabezar o va a tener las riendas del legislativo? Anteriormente, veíamos con fortaleza al Centro Democrático, al Partido de la U, parte de conservadores, liberales, en la Cámara de Representantes la bancada más grande era del Partido Liberal, pero usted, con esta situación, este ambiente que se ve hoy actualmente, donde pareciera que las contiendas de la presidencia de la manera son alianzas políticas y no los partidos tradicionales, ¿usted cree que va a haber una reconfiguración del legislativo colombiano? Yo no creo que haya cambios significativos. Seguramente unos partidos perdonarles perderán espacio. Yo creo y mi apuesta es que el Centro Democrático pierde espacio, no tanto como el que uno creyera, y que el Congreso se va a tener que mover a partir de coaliciones. No veo ninguna lista con posibilidad de meter un número de senadores o de representantes que le permita tener una mayoría consolidada y vamos a volver a estar en un escenario de coaliciones y de microempresas al interior del Parlamento que le va a facilitar a cualquier gobierno buscar consolidar las mayorías. Ahora, lo que sí es indiscutible es que la centro-derecha va a estar mucho más menguada, ellos se denominan la centro-derecha, yo los considero la derecha pura, pero no veo, para responderle su pregunta, una gran lista que vaya a traer el fervor de los electores. Pero, sin lugar a dudas, las elecciones del Congreso van a ser un determinante para elegir cuál va a ser de esas coaliciones o esa alianza política que va a llegar fuerte a las elecciones presidenciales. No necesariamente, son muy distintas las elecciones parlamentarias que las presidenciales. En las parlamentarias hay un voto de maquinaria, del contrato, del puesto, del compromiso, que después de que salen elegidos esos mismos parlamentarios se encargan de no hacer el trabajo que hicieron por ellos mismos. Una cosa es trabajar para hacerse elegir uno y otro trabajar para que se elija otro. Y el colombiano en las presidenciales termina votando por el que le despierta sus simpatías. Desde luego van a ser importantes para mover las votaciones de las consultas, pero la parlamentaria nunca va a tener una relación directa de fuerzas y de mayorías con lo que es la elección definitiva presidencial. Profesor Estrada, ¿y usted cómo ve el resurgimiento de los partidos que habían desaparecido, neoliberalismo, verde oxígeno, también el de Álvaro Gómez Hurtado? Lo he dicho en todas partes. Me parece que es una interpretación en reversada que tuvieron que hacer después de hacer ese reconocimiento a Petro, que tiene una connotación mucho más política que jumbidica. Todas esas sentencias me parecen a mí desafortunadas y obviamente ahora en ese escenario vamos a ver todas esas listas y volvemos a lo que no se quería. Las democracias robustas tienen pocos partidos y partidos políticos fuertes. El expresidente Álvaro Uribe, uno de los legados dañinos que le deja la democracia colombiana es que él en su figura mesiánica y caudillista atomizó por completos y minó los partidos políticos desfigurándolos por completo y eso tiene un costo para la democracia. Y ahora volver a tener esa enorme variedad de partidos y múltiples listas, eso confunde más al elector y no permite que tengamos un escenario democrático serio. Bueno, profesor Juan Pablo Estrada, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Recordar que a las seis de la tarde se cerraron ya las puertas de la Registraduría para inscribir las candidaturas tanto para el Senado y a la Cámara de Representantes, pero se tiene un plazo de ocho días, es decir, hasta el 20 de diciembre para hacer algunas modificaciones de última hora. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora. A ustedes y un saludo a la teleudiencia de Sala de Prensa. Y hasta aquí Sala de Prensa, pero no se despeguen que ya viene nuestra sección económica con Signo Pesos. Buenas noches.